La vida para atrás con un gran bello Todo me conoce y sé que no voy a ir su vida Y ya no me dejo No sé que no me importa y sé Ya no sé que no voy a ir a tu amor Se me cierran de una herida con amor Y no importa, yo la volvería a buscarme Porque tanto quiero amor No sé que no importa y sé Ya sé que no voy a ir a tu amor Todo me conoce y sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor No sé que no voy a ir a tu amor ¡Gracias!